Nosotros observamos, 2012-2014, los problemas de exportaciones asociados a un problema de demanda externa y de colocación de nuestros productos y observamos claramente el impacto que el menor influjo de divisas genera en términos de restricción externa y a su vez en el impacto de la tasa de inversión privada para el desenvolvimiento de la actividad económica. Obviamente el Estado allí ha trabajado muy claramente con una metodología que tiene que ver con el sostenimiento de la actividad económica vía política fiscal expansiva. Pero notamos claramente una evolución de esta demanda agregada con la notoria incidencia de una demanda externa menor. En primer lugar, la fortaleza de la política económica y del modelo macroeconómico aplicado ha consistido en los siguientes resultados, porque es bueno ver las cosas positivas, ver los desafíos que tenemos de aquí en adelante. Primer resultado positivo, desendeudamiento neto en manos privadas en moneda extranjera. La segunda cuestión es que la República Argentina ha aplicado una política expansiva desde el punto de vista en materia de política fiscal, principalmente con inclusión en seguridad social, es equivalente a 12.1% del Producto Interno Bruto, implica una cobertura desde el punto de vista del sistema de seguridad social para 15 millones de personas. Tercero, la República Argentina ha tenido la perspectiva de una tasa de urbanización acelerada del 90% de su población. También ha habido un crecimiento sostenido de la economía con diferentes niveles y porcentajes, pero cuando uno mide la evolución de los últimos 11 años es crecimiento sostenido, con diferentes escalas y diferente ritmo. Y a su vez, desarrollo de inversión pública y logística integrada, aún con las faltas de existentes. O sea, si uno toma 2003, 2011 en pesos, implica una inversión de casi 400.000 millones de pesos. Existen obviamente obras de infraestructura pendientes, pero no es menos cierto lo mucho que se invirtió, 56.000 viviendas, 500 escuelas nuevas o refaccionadas o ampliadas a nuevas, 36 hospitales de 45, o sea, puedo dar cuenta de lo mucho que se ha invertido y también damos cuenta de una agenda pendiente de resolución. El mensaje político es que Argentina se encamina claramente a primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Es la tercera elección bajo este instrumento y esta herramienta de carácter legal. No sufrirá ninguna modificación. Nosotros creemos que los desafíos son de todos y que vamos a trabajar con mucho esfuerzo para garantizar que las inversiones en el clima de inversiones en materia hidrocarburífera se cumplan, con unificación de política fiscal, con unificación de política ambiental, con unificación de los procedimientos licitatorios porque queremos estimular un clima de inversiones para garantizar más inversión en el área y creemos que todas las herramientas e instrumentos a discutir lo único que deben apuntar siempre es a generar más inversiones, más empleo porque es la garantía de la sustentabilidad macroeconómica de largo plazo.